Mira como pasa el tiempo En cualquier momento te de olvidar Mira como es que me vuelvo loco Al final te morirás Observemos como nos aguda el tiempo Observemos como nos quedamos solos Mira como sufro por ti Mira como te vas directo al infierno Y ahí me vengaré Y ahí te azotaré Gritarás, llorarás, suplicarás Ya arrepentirás Observemos como nos enferma el tiempo Observemos cómo nos quedamos solos Mira cómo sufro por mí Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las eliten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Sean bienvenidos todos los milenials Generación de X, los godines, padres de perricos, madres solteras, estudiantes, abuelitos, gifs, admines, youtuberos, amantes de las redes sociales Los que son padre y madre a la vez 4x4, emprendedores, creadores de memes Todos a la sociedad moderna en Proyecto Radio MX Un espacio dedicado a conocer el mundo tecnológico y social en el que vivimos Descubre las características y temas de moda de una sociedad insaciable de información y entretenimiento ¡Comenzamos! ¡Wake up! ¡Wake up! Hola, hola En esto que es la sociedad moderna a través de Proyecto Radio MX.com A través de nuestro Facebook Live que estamos haciendo en estos momentos Y nuestro canal de YouTube Recuerden que ahí están los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spotify y todas las plataformas Ahí andamos, búsquenos como Proyecto Radio MX Ahí estamos Y bueno, sin más ni más, mis estimados y estimadas Nunca estimades, siempre lo he dicho, muchas gracias El día de hoy tenemos un programa bien padre, curiosamente Porque creo que durante la pandemia, pienso yo, salvo que me diga lo contrario La figura de los papás como que ha sido, pues un poquito olvidada, ¿no? Habrá quien diga que no, habrá quien diga que sí Sobre todo porque, curiosamente, los que tienen la oportunidad de trabajar desde casa De hacer home office Algo que de repente no queda claro, incluso a nosotros mismos Es que estando en nuestra casa tenemos que trabajar Y con más razón a los pequeñines, pues que están ahí, nos ven Y de repente quieren jugar o quieren platicar con nosotros, etc Y no se da la oportunidad porque efectivamente, pues estamos haciendo otras funciones, ¿no? Mismo caso para las mamás, pero hoy vamos a enfocarnos al tema de los papás Así que, pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy Sí, la verdad es que sí, pero es una realidad Entonces, pues así es como vive precisamente la sociedad moderna Hoy vamos a hablar acerca de lo padre de ser papá Cuando no van por cigarros a la tienda, ¿no? Eso es muy importante Sí, 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 sí Digo, yo por lo menos en lo particular no soy fan de eso Obviamente, digo, cada quien sus cuestiones Pero creo que, pues el ser padre implica una responsabilidad No nada más es aventar a la jolotina y a ver a dónde cae Y ya después, pues vemos si nos hacemos responsables o no Pienso que es una cuestión más personal, insisto, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar No hablemos de cosas tristes Entonces, pues los invitamos a que participen a través de las redes sociales De Jorge Escamilla H, Facebook, Twitter, Instagram Ahí me encuentran, seguimos en el TikTok Y bueno, el hashtag de esta semana es De mi padre aprendí De mi padre aprendí Yo creí que iba a estar ahí un poquito renuente Sin embargo, muy buenos comentarios Dice por acá Ernesto Martínez De mi padre aprendí a ser trabajador y generoso Por acá Juan Allen Caster dice A ser un ninja Nunca lo volví a ver desde los 18, desde los 8 años Bueno, es lo que les digo Hay quien va por cigarros y no encuentra delicados O de los, ¿cómo se llaman los otros? Los faritos, digo, haciendo comerciales Que ya está más difícil encontrar Entonces, por eso de repente se tarda a los papás en regresar Dice por acá Lau Labra Dice a tener y cumplir mi palabra Muy bien Sale Villalobos Le mandamos un saludo Dice de mi padre aprendí a ser un buen vendedor Por acá Mari Séptimo Dice a ser trabajadora y no depender de nadie Muy bien Por acá Marta dice a ser honesta Igual que Sandy dice a ser honesta Vicky Pesina le mandamos un saludo Dice a ser honesta trabajadora y muchas cosas más Fortaleza dice por acá Rolly Y Yuri Hayasaka le mandamos un saludo Dice lealtad, honestidad, compromiso, perseverancia, consistencia, trabajo, entrega, humildad Entre otras cosas Pues ahí está Para que vean que de repente eso de ser papá Pues debe de dejar algún beneficio Algo positivo en los hijos y en las hijas, ¿no? Así que bueno, pues de eso vamos a estar platicando el día de hoy Muy atentos, muy atentos todos aquí en la sociedad moderna Porque tenemos dos testimonios Dos papás que van a participar Uno a la sana distancia a través de Zoom Y el otro que tenemos aquí en cabina En un ratillo más estará platicando con nosotros Así que pónganse muy atentos Si quieren llamar recuerden que ahí está el teléfono de cabina Con mucho gusto Lupita está el día de hoy Los controles atendiendo las llamadas Es el 55-64-18-82-80 Igual puede dejar el bonito mensaje de voz Si es que no quiere llamar en vivo Y deja el mensaje y nosotros lo ponemos O recuerden que ahí está el chat también en el Facebook Live Y en el .com Proyecto Radio MX.com Ahí puede dejar este Su mensaje Y entonces también nosotros con gusto lo leemos Dice por acá Ana Rangel De mi padre Aprendí A ser organizada Y por acá Dice Helen Martínez también A no tener miedo a arriesgarme Pero no arrepentirme Ok Pues ahí está Todos y cada uno de sus comentarios Los vamos a estar leyendo Así que muy amables Por participar Mi querida Lupita Ya tenemos por ahí al invitado De manera virtual Si verdad Perfecto Ahí está Entonces en lo que vamos A la salita Dice por acá Nati Dice a no desarmar nada Porque luego me sobran piezas Bueno también es parte del aprendizaje Algo muy curioso Y que vamos a platicar el día de hoy Es que al igual que a nadie Le enseñan a ser mamá Curiosamente a los padres tampoco Y hoy en día La sociedad moderna Que es más común Eso de Digamos que tomar el El combo ganador Cuando ya tienes En este caso Tu pareja Y tu pareja ya tiene un hijo Entonces pues ahí también La hamburguesa viene con papas Y refresco Entonces te tienen que hacer Responsables también Y obviamente Pues en ese caso De relaciones en particular Pues pienso que El hijo lleva más ventaja Hijo o hija Al ¿Cómo ponerlo? Pues sí Digamos que el papá Es el que se incorpora A la familia Entonces tiene menos experiencia Para poder aprender Y ser papá En esa familia ¿Vale? Entonces de eso y más Vamos a estar hablando No No este No se despeguen por acá Del programa Dice Karina Rubio Se acaba de conectar Dice De mi padre aprendí A ser trabajadora Responsable Y ser honesta Siempre Muy bien Pues ahí está Insisto Algo bueno Debe de tener El hecho de ser papá Y de tener un papá Pero bueno Pues antes De cualquier otra cosa Para todos aquellos papás Que viajaron lejos En busca de cigarros O de cualquier producto Pero que sí regresaron Y al igual para todas las personas Que quieren viajar Y quieren viajar seguros Y conocer nuestro maravilloso México Recuerden que está Agencia de Viajes Calakmul Una agencia comprometida En brindar un servicio de calidad Contando también con Hotelería Parques Circuitos a Europa Asia Y Sudamérica Los mejores paquetes turísticos A tu alcance Con Agencia de Viajes Calakmul Viaja, viaja Viaja bonito Vamos a hacer una pequeñísima pausa Y regresamos A la sociedad moderna Hola, soy Lizeth Pacheco Te invito a que me escuches Todos los sábados A las 9 de la mañana En el programa Big Bang Donde el conocimiento Es el origen Conocerás la opinión De los especialistas En temas de salud laboral Financiera Física y emocional A través de Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vidita Es un programa muy divertido Y muy picocito Ay, babosa Me asustas, burra Lo oí Me gustó Lo seguí Me divertí Lo sintonicé Y lo gocé Y ya no me lo pierdo Todos los viernes a las 20 horas Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Entre Roomies ¿Quieres saber de marketing? Estrategias comerciales Y nuevas tendencias Te espero aquí Todos los viernes De 7 a 8 de la noche En Let's Talk Marketing Conducido por Héctor Montes Hablaremos con expertos Y analistas Para darte prácticos Y efectivos tips Para tu negocio Solo por Proyecto Radio MX La radio con sentido social Listo Y a puro tamborazo Ya regresamos A la sociedad moderna A través de Proyecto Radio MX Punto com A través de nuestro Facebook Live Que estamos haciendo En estos momentos Y el canal de YouTube Allí están los podcasts En iVoox y en iTunes Muchas gracias A toda la gente Que se conecta Por todas las plataformas Por acá Karina Rubio Ya le mandamos saludos Y por acá tenemos A Nenuka Nenuki Dice De mi padre aprendí A hacer un desmadre Bueno también Se aprende eso ¿Por qué no? Liliana Villalov dice De mi padre aprendí A hacer lo que me gusta Y ahí vamos a estar leyendo Todos y cada uno De sus comentarios Pris Por acá dice Que el tema de la puntualidad Fue algo que la aprendió Y Guadalupe Castilla Dice que a trabajar Pues ahí está Muchísimas Muchísimas gracias A toda la gente Que se conecta Por todas las plataformas Y sin más ni más Pues ya tenemos aquí A nuestros dos invitados Primero de manera Física Aquí en la cabina De Proyecto Radio MX Está nuestro estimado Rau Grigo ¿Cómo estás? Hola Muchas gracias Un gustazo Tenerte aquí Bienvenido Gracias Y de manera virtual A la sana distancia Porque ya tres dicen Que son multitud Para la gente Que cree en el COVID Pues ahí está Entonces Tenemos a nuestro estimado José Mercado Aló ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien bien Un gustazo Hasta que coincidimos Por lo menos de manera virtual Pero coincidimos Así es Perfectísimo Pues ahí está Dos ejemplares De esos especímenes raros Que ya no hay Que no van por cigarros A la tienda O que si van Si encuentran los faritos Y entonces regresan Muchachos Para empezar Paso uno ¿No? Mi estimado Pues muchísimas gracias Por estar aquí El día de hoy con nosotros Y pues bueno Vamos a platicar Primero Vamos a ponernos Un poquito En contexto No sé si hay una definición Pero desde tu punto de vista ¿Qué sería ser papá? Para mí Por favor Pues ser papá Pues es algo que Pues en mi caso Yo no lo esperaba Creo que vas aprendiendo Con el tiempo Pero es algo maravilloso O sea al principio Creo que tus propios papás Te dan como una Un aprendizaje Pero en el momento No lo entiendes Hasta que llegan Hasta que llegan ellos ¿No? Llegan tus hijos Y lo empiezas a aprender Es algo maravilloso Ok En tu caso Mi estimado José Bueno Ser papá Es una gran responsabilidad Sobre todo Porque estás formando El próximo ser humano Para que pueda Ayudar Y enseñar A la sociedad Que viene atrás De ellos ¿No? Bueno Adelante de ellos Claro, claro Es una Aparte de satisfacción De saber Que puedes dar vida A un ser Más Y que viene De ti Y de la persona Con la que pudiste Tener Esa conexión Que no es Lo más grandioso Para mí Que fue ser padre Exacto Sí Fíjate que Algo muy curioso Digo a ver Si concuerda conmigo O no Hoy en día Con tanto feminismo Y tanta cosa de esta Que se ha venido generando El tema de la Inclusión Y que si LGBTI plus Lo que se acumula Esta semana Bla, bla, bla Todas esas corrientes Que han venido Precisamente En la sociedad moderna Como que la figura Del padre Ha sido como delegada Como relegada Como que ahora es Ah sí Ese güey Que puso ahí El esperma Y chido ¿No? Pienso yo No sé En tu caso Sí Bueno En mi caso Sí Tengo amigos Que sí Efectivamente Como bien lo mencionas Pues sí Ya es como muy Como son como muy Independientes ¿No? De los papas Y pues sí Ya no hay como ese Respeto que había antes Porque todavía Mi estimado José En otras generaciones Pues sí El papá Era el que imponía Era el que Pues establecía las reglas Y todo el rollo ¿No? Digo no hablemos De machismo Ni de esas cosas Pero sí como figura Pues Bueno Te estoy sincero Este Mi casa La casa de ustedes Mi papá Podría decir una cosa Pero al final La de la última palabra Era mi mamá No es cierto Siempre ha sido el hombre Que dice Sí mi amor Por supuesto que sí No nos quites Ese derecho Por favor O sea Es algo Con lo que he platicado Con muchas amigas Al final La mujer Es la cabeza De las casas O sea Uno sale a trabajar A llevar A proveer Y al final La que se parte El lomo Es la mujer Y Se necesita Uno del otro Para poder lograr Las cosas Solos no puedes O sea Tiene que haber ahí El que estira Y el que afloja El que castiga El que consuela Porque mi papá Era de los fregadazos Pero mi mamá Era la que decía Espérame Hoy no Mañana sí Claro Claro Yo soy de la vieja guardia Donde te volteaban Un cachetado En el hocico Y vámonos Y se calla O no Nada más La mirada 72 Ya sabías que la había regado No necesitabas más Sí 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 Completamente de acuerdo Pero fíjate Hoy en día Por ejemplo Y bien lo comentas Hay muchas mujeres Que Y eso no está mal Al contrario Es de admirarse Que sean independientes Que sean trabajadoras Creo que eso es un gran logro Que han tenido En los últimos años Sin embargo O sea como tal La figura del papá Ya no se ve como tan imponente O necesaria En algunos casos Sí Pues Bueno en mi caso Pues sí te puedo decir Que por ejemplo Mi padre biológico Pues no Nunca estuvo conmigo En Desde Desde el primer año Prácticamente No estuvo conmigo Pero pues Digo Tuve una persona Que fue mi figura paterna Que fue la Se casó a la pareja De mi mamá Ok Y que realmente Pues fue el que me El que me sacó adelante Y me enseñó bastantes cosas Ok Y fíjate José Este Igual Creo que Antes por ejemplo Era como más estricto Bien comentabas Era la onda Del trancazo Así de Escoge el cinturón Con el que te vamos a dar Tu fregadas Y tenía ahí El repertorio y demás Y hoy en día Pienso En tu caso por ejemplo Tienes dos peques Ya no tan peques Bueno Mi hija tiene veinticuatro años Ajá Pero fue educada Mano dura O sea Es mujer Y hoy te puedo decir Que hace como ocho meses Me dijo Aprendí del mejor Al principio Yo creo que por dentro Era alimentada De madre ¿No? Por la disciplina Porque haz lo que tienes que hacer Estudia No te va a dejar nada Más que el estudio Y la preparación Hace ocho meses Como ocho meses Me dijo Estoy Soy lo que soy Por como fuiste conmigo Estricto Este No me diste todo O sea Me diste pero Con limitantes Y que te lo ganaras Claro Y ahorita mi hijo Con quince años Y en la pandemia Pues se dice ¿Qué puede hacer? Se está metido en la computadora O en el Xbox O sea Le tocó eso Y ni modo que le digas que no ¿Estás de acuerdo? Exacto Exacto Y no querías chillar Cuando te dijeron eso Sí Por supuesto Sí, sí Claro O sea Mi hija es independiente Mi hija acabó la carrera Es abogada en derecho fiscal Bien Ella acabando la carrera Dijo Papá yo me voy Gracias Ya no te aguanto Pero cuando se fue a vivir sola Ya Ya le midió Ya dijo Ah cabrón Ya las cosas son de otra forma Exacto Y ahí es donde ella me agradeció todo Claro Ok Sí, sí, sí Completamente de acuerdo Ahora en el caso contrario Ahora sí que del otro extremo de la balanza Está nuestro estimado Ro Que pues tiene pequeñines de Dos Dos gemelas Que son de cuatro años Y uno que es de un año Está por cumplir Bueno Las niñas están por cumplir este cuatro años Y el otro está por cumplir este Dos años Perdón Ternurita Estás ahí exactamente empezando el camino Ahora Empecemos por ese lado Y veamos Hay un contraste obviamente Entre la generación ahorita Que nos comenta José Y el modo de educar Por ejemplo En tu caso ¿Tú hacia dónde te enfilas? ¿Cómo ves tu perfil de papá? Bajo las circunstancias actuales Obviamente ¿No? Claro Pues mira Ahorita prácticamente pues Como bien lo mencionaba Están Pues como están encerradas Digo ahorita Pues no hay No pueden salir a jugar No pueden salir al parque Si de repente Pues obviamente Pues este Jugamos Obviamente la saco Como que tantito A este A un patiecito A jugar Pero Pero no pueden Este Pues no pueden Ahora sí que vivir Como se estaba viviendo antes ¿No? Ok Pero vas a ser de De mano dura Así de Bueno En ese aspecto Fíjate que Yo creo que Sí Soy muy duro Digo en muchas En muchos aspectos Entonces pues sí Yo creo que sí Realmente también Pues parte de lo aprendí De mi mamá Y de De mi papá Bueno Padrastro en este caso Pero que para mí es mi papá Y pues sí Los dos fueron bastante duros Este Para la escuela Para Para la educación Para Digo Para todo ¿No? Para Pues hacerme un hombre de bien Y pues Sí Sigo como que el mismo ejemplo Entonces pues sí Soy muy duro en ese En ese aspecto Ok Ahora ¿Cómo es mi estimado José Un padre durante esta pandemia? ¿Qué cosas te ha venido a Modificar y Y sobre todo En el Tratar con los hijos Decía yo hace rato Que precisamente Por la misma situación Pues de repente A los hijos O este Hijos, hijas Lo que sea Se les hace como fácil O bueno Por lo menos al principio ¿No? Entre que nos íbamos acostumbrando Y demás El decir Ay pues aquí está mi papá En la casa Los que tienen home office Y querer platicar contigo Y jugar contigo Y todo así De Pérate chingo Estoy trabajando ¿No? Entonces ¿Cómo has manejado eso tú? Fíjate que tengo la ventaja De que Mi trabajo es muy holgado No tengo horarios Este Muy establecidos O muy estrictos Ok Y yo soy un papá Que se siente a jugar Con su hijo Xbox Que se va a jugar Básquetbol con él Cuando se podía Pero Sí Soy muy compartido Con ellos O sea Si tú me preguntas ¿Cómo son? Son Mis gemelos O sea Están cortados como yo Son Sarcásticos Son Por negro Ajá Y Le hemos llevado bien Le hemos llevado bien Ahorita con mi hijo Que es el que está en la casa Pues así como que Pues ¿Qué hago no papá? O sea Antes era un rato la tele Y un rato el Xbox Y la escuela Pero pues ahorita ¿A dónde van? ¿Qué hacen? Claro No puede salir Sí, claro Por supuesto Dice Por acá Linda Patti De mi padre aprendí Dice Pues se fue sin enseñarme nada Dice Bueno, más bien sí Me enseñó A No amar incondicionalmente Porque a veces la gente Se va sin mirar atrás Sin importar el dolor Que causan Esa es una buena lección Sí Tómala No lo había pensado Pero sí Allí está Muchas gracias Mi querida linda Patti Por participar con nosotros Y bueno Proyectándonos Pues dijimos Que entonces Serías de mano dura Pero no necesariamente El tema de trancas O sino estricto ¿No? Sí Digo Obviamente A mí me tocó todavía Una generación Que pues sí Obviamente Pues aprendí Como que A fregadazos Que de repente Pues sí Me pasaba En algunas cosas Pero pues Digo No soy No soy tanto Como de De esa agresividad De pegarles Pero sí Este Pero sí Yo siento que más Estricto en verbal Ok O en acciones Y más estricto En ese En ese aspecto Ok Digo Te adelantaste Un poquito Mi estimado José Pero ¿Cuál ha sido Uno de tus recuerdos Más bonitos O bueno Al día de hoy Que hayas vivido De ser papá? Con mi hija En un partido De softball En el colegio Donde ella iba Porque era de puras mujeres Y en el último año De secundaria Lo hicieron mixto Y la maestra De educación física Este Tenía mucha preferencia Por un niñito ¿No? Entonces Yo vi muy tendenciosa Las marcaciones Y yo voy americano Ok Entonces tú sabes Que un coach De americano Pues te grita ¿No? O sea, no te va a decir Las cosas Ay, córrele ¿No? Y yo le estaba gritando Todo el equipo De mi hija Le estaba gritando Tal cual Ajá Entonces este niño Estaba pichando Y Y le empecé a gritar De que no traes nada No puedes No sabes El niño Se quebró Se quebró el niño Se puso a llorar Cuando perdieron el partido Me mentó la madre Y yo dije Bueno Pues Ni modo ¿No? Me lo gané Mi hija salió Campeona De la escuela De softball Que estaban En ese pequeño torneo Dentro del colegio Ok Es muy satisfactorio Mi hija Eso lo recuerdo muy bien Eso Muy bien En tu caso Digo Es poquito el tiempo Que llevas Sin embargo Creo que Ha de haber por ahí Recuerdos padres Pues sí Mira Creo que La mayor satisfacción Fue cuando Cuando nacieron O sea Digo De las experiencias Ahorita Recientes Pues fue una esa Y La segunda Podría ser Que Con una de ellas Este Bueno Se las Las llevaron un tiempo Y Más o menos Hablaban No Digo No se daban a entender Pero Creo que La mayor experiencia Que fue Que cuando regresó Una Una de Las niñas Las dos Pero una de ellas Ya venía hablando Hablando Este Bien Bueno Un poquito más clarito Y pues creo que La mayor satisfacción Fue cuando La primer palabra Que dijo papá En ese momento Fue como que Te llega ¿No? Sí Por supuesto Y vámonos ahora Al otro lado Digo las cosas tristes ¿Algún momento Por ahí una mala experiencia? Un susto ¿No? Incluso Este En tu caso Mi estimado José Que Pues ya Son más grandes Y demás Supongo que también Tendrás ahí experiencias Claro que sí En los columpios Mi hija se cayó Cuando estaba muy chica Mi mamá de la cuidaba Y se cayó Hacia atrás Se pegó en la cabeza Y perdió la visión Por unas horas Ok Entonces yo estaba trabajando Y ya sabes ¿No? Te avisan A veces Los papás Así aprendieron ¿No? Oye sabes que Vente rápido Porque tu hija No ve No dimensionas Qué está sucediendo Y te vas Pero de volada De volada Y no afortunadamente Todo bien Todo bien Pero sí Sí fue un susto Bastante Bastante fuerte Sí Ok Fíjate Digo espero que me digas Que sí Porque si no me voy a quemar Al aire Pero nunca se te perdieron Por lo menos Por unos instantes Algunos de tus hijos Sí claro Sí sí ¿Sabes dónde se me perdió? Se siente horrible Déjame te digo una cosa Mi hijo se me perdió En satélite Ajá En la tierra departamental Inmediatamente le dijimos A los de seguridad Y aventaron la clave ¿Cómo es su hijo? No pues Así 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 Y le enseñó una foto Con el celular Dice está llena En atención a clientes Ahí en servicios Fui Y lo abracé Y me dijo Una Una de las chicas de ahí Dice Yo pensé que le iba a pegar Porque siempre que los encuentran Les pegan Digo no Ajá Le digo estoy agradecido Que lo encontré Claro por supuesto Sí se me perdió Cómo no Sí Qué bueno Porque si no me hubiera dado el quemón Este Yo solita Entonces Buenísimo 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 Oye y Algo muy importante Fíjate Yo creo que estamos en un parteaguas Con esto de lo del COVID y demás Hay una frase Pues no bonita Porque es triste Y es una realidad De que Se está yendo la generación de hierro Y se está quedando la generación de cristal Qué curioso Se está yendo la gente vieja Digo sin menospreciar Ni en un sentido mala onda Y se están quedando los jóvenes De jóvenes hacia abajo Obviamente niños Bla 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 Bebes Que pues forman parte Como dicen ahora De esta generación de cristal Ahora Yéndonos en ese sentido Cómo puede ser uno Como papá obviamente Un buen ejemplo Cómo podrías tú pensar Proyectándote un poquito No Porque están muy chiquitines todavía Muy chiquitinas Proyectándote un poquito Cómo podrías ser tú Un buen ejemplo Como papá para ellas Pues mira Creo que Un claro ejemplo Que pueden tener Mío Es que cuando Cuando ellas nacen Yo apenas tenía la preparatoria Entonces Cuando ellas Nacieron O iban a nacer Pues yo empecé a estudiar la carrera Ok Entonces creo que para Pues para un Para un papá Incluso para la La mamá Es muy complicado Estudiar Y estar al pendiente De los hijos Entonces creo que ese sería Como un gran ejemplo Que ellas podrían tener Es decir Bueno Yo pude hacerlo En ese momento Ustedes también pueden Bien Y obviamente pues con el ejemplo Por supuesto En tu caso José Bueno Yo a mis hijos Siempre les he hablado Con las cosas Por su nombre Nunca Su mamá le molesta Cuando les digo Oye Es que Las cosas A mi hija Le dije Te puedes comer Todo esto No me importa Pero cuídate Cuídate El chamaco Como quiera que sea Pero una enfermedad Dios padre No te la quita O sea Cuídate nada más Yo no te pido otra cosa Cuídate y acaba tu carrera Y mírala Ahí está Acabó su carrera No dio el mal paso Y Y no tengo queja Ahora hay que cuidar al hijo De que no vaya a ser una tontería Y si la hace Que responda Por supuesto Así le he hecho a mi hijo Tal cual Por supuesto Y fíjate que llegaste A uno de los puntos Muy claves Que quería tratar el día de hoy Que el tema de De cómo son los hijos Hoy en día Y espero volver A no quemarme solo Es Porque también Tiene algo O mucho De influencia El papá O la mamá O el papá y la mamá O lo que sea Y no nada más es echarle la culpa A la tele A los videojuegos A la bla bla Lo que tú le quieras poner Creo que el show no va por ahí O sea La educación viene de casa Lo que van a las escuelas Es aprender inglés Computación O sea ¿Estás de acuerdo? Sí Es correcto Totalmente de acuerdo Entonces ¿Cómo poder afrontar eso? ¿No? Precisamente te digo En esta brecha generacional Donde se van los fuertes Y se quedan La generación de cristal Claro Pues mira Creo que De mi parte Digo yo sí Estoy como Educado A la antigüita Entonces creo que Por esa parte Podría tener a lo mejor Un poco de más control Sin embargo Pues sí Tienes mucha razón Tiene mucho que ver Pues el Pues obviamente La educación en casa Pero por ejemplo En mi caso Digo yo Yo estoy separado ¿No? Entonces obviamente Pues allá tienen una educación Acá se les va a dar otra Entonces sí como que Siento que podría Chocar Digo ahorita Obviamente están muy chiquitas Claro Pero sí siento que En algún momento Si no se les da un freno Como desde ahorita Pues sí podría como Chocar esa parte ¿No? Y como bien dices Por ejemplo Ahorita En mi caso Pues mi mamá De repente me apoya ¿No? En verlas y todo Y siento que Mi mamá también Por ejemplo Ella pues como tiene La forma en la que me educó A mí pues también De cierta manera Puede ayudar en ese aspecto ¿No? Sí claro Pero pues digo Obviamente cuando ella No esté Es como lo que dices ¿No? Se van los hijos Se quedan los La generación de Cristal Y pues obviamente Es muy fácil perderlos Yo siento que ahora Ya en esta actualidad Es muy fácil perderlos Y en un instante Se te pueden ir Si no estás Atrás de ellos Atrás de ellos Atrás de ellos Cañón Sí Y ¿Sabes qué José? Por ejemplo en tu caso La diferencia no es tanta Sin embargo Salvo que me diga lo contrario Sí Sí hay una Minibrecha generacional Ahí La manera de tratar De comenzar con ellos De los temas Intereses ETC ¿No? En el caso de tu hija Y tu hijo Sí Si hay una brecha Pero te repito Mira Un consejo Para la otra persona Que está ahí No manejes los mismos tabús Que manejaron contigo O sea Bien Este Esto es un condón Y esto es para esto Y se acabó Así O sea Hay que ser claros Porque a veces A veces los confundimos más Y los amigos O los conocidos Les llegan a dar Más dudas De lo que tú Les pudieras despejar Yo a mi hija Le dije Aquí está Yo disparo los primeros condones Los demás tú los pagas O el fulano Con el que te quieras Claro Por supuesto Y a mi hijo igual Hijo Aguas Porque en un calentón Se te puede ir La carrera Se te puede acabar Tus proyectos Tu futuro Abusado 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 nada más Entonces Hay que ser muy claros Y hoy la generación De cristal El decirles eso De que un calentón Uy ya me estás ofendiendo Y oye amigo Pues es que las cosas Por su nombre O sea No puedes tapar el sol Con un dedo Sí, sí, sí No puedes decir El pirrín Y la abejita Y nada Eso no Ándale La cigüeña Exacto De la cigüeña Exacto Eso ya no O sea No puede ser así Completamente de acuerdo Sí, sí, sí Tienes toda la razón Y sabes qué Otra de las cosas Y ahí sí espero Este Que no sea así Dicen que luego Con los hijos Uno paga lo que hizo No sé ¿Cómo ves? ¿Aplica? No sé Te digo Mi hija Ella vive en Cancún Tiene tres años Pero Está feliz Está tranquila Mira ahora en la pandemia No me habló Para darme lata Para darme guerra De oye no tengo trabajo No tengo esto Te digo que Mejor me mandó Una foto de su despensa Y le dijo Oye qué bien Qué padre Qué organizada Y ahí fue donde me dijo Aprendí del mejor O sea casi Un nudo aquí en la garganta Sí, sí, sí Fiebres Ándale sí Temple de acero Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta Muy bien Va tomando sentido esto Por donde queríamos Ahora Vámonos a Un poquito Como la onda retro Del Por ejemplo Llámese Papá biológico O no biológico Eso no está en cuestión Ahorita De la figura paterna Que hayas tenido Bueno va para los dos La pregunta Primero aquí con Nuestro estimado Rob ¿Qué tomas De esa figura Para tú plasmarlo ahora Y decir Ese fue un buen ejemplo Y yo lo voy a A replicar ¿No? Claro Pues mira Creo que uno de los ejemplos Más claros fue La responsabilidad A veces Bueno Él prácticamente Me enseñó Que Pues tenía que ser Sino responsable De sus cosas De Pues de todos Los actos Creo que también Digo yo desde Desde muy chico Tuve muy claro La El tema Por ejemplo En este caso Del ser papá Porque yo Digo Mi mamá Siempre ha sido Muy abierta En hablarme las cosas Con lo que decía Ahorita Compañero Que igual Este Me lo habla Tal cual es Entonces Yo siempre fue Como que la idea De sabes Que el día que Yo tenga hijos Yo me voy a hacer cargo Yo no los No los voy a dejar Como a mí me dejaron Claro Entonces este Pues creo que esa es Una de las partes fundamentales Que me enseñó él Que fue la responsabilidad Y el Pues hacerme valer Por mí mismo Que de repente Pues sí la verdad Si me ha costado trabajo En algunas ocasiones Claro Me he caído Me he levantado Y de repente Pues otra vez para abajo Pero pues Siempre ha estado conmigo Y para mí ha sido El mejor papá Eso Muy bien Muy bien En tu caso José Bueno Que tomo de mi papá Todo Mi papá fue maestro O sea Imagínate Ok Mi papá le preguntó Oye papá ¿Qué significa Polaina? Ahí en tu casa Solo volteaba así Hacia atrás Te señalaba Las enciclopedias Búscalo A ese grado Entonces Mi papá me enseñó A planchar A lavar Trapear Cocinar Sacudir Y lavar a mano Porque no teníamos lavadora A los Entre los 10 y 11 años O sea imagínate Obviamente de esa edad Mientas madres Y estás echando diarlos Porque tú quieres jugar Pero Hasta que llegas a una edad Donde tú dices Ah caray Qué padre Hoy te puedo decir Que yo valoro Y en algún momento Se lo dije a mi papá Gracias Por todo lo que me enseñaste Te han de haber zumbado los oídos En su momento Pero hoy te puedo decir Gracias por todo lo que me enseñaste Y hoy todavía mis papás viven Mi madre tiene 82 años Y mi papá 76 Allí andan dando Guerra Los dos Ok Muy bien Qué bueno Qué bueno Muy bien Ahora ya casi Ya casi Para cerrar Nos quedan algunos minutillos La pregunta Este Obligada ¿No? Porque así lo pusimos En el flyer Mi querida Lupita Así lo pusimos En el flyer Así que ¿Qué opinan Acerca de los papás Que se fueron a buscar Los Laramie Como dirían Los Simpsons Y no regresaron Por los cigarros Ni con los cigarros Ni con los hijos Ni con nada Pues mira En mi caso Que yo Digo yo lo viví Creces en algún momento Creces en algún momento Con algún resentimiento En algún momento Si fue como de Pues no estuvo No lo quiero ver Pero Por circunstancias De la vida Si lo llegaba a ver En algunas ocasiones Pero pues era así como muy Muy de vez en cuando Y casi ni hablábamos No sabía Que le gusta Ni a él Ni él sabe que me gusta Ni nada Entonces pero por circunstancias De la vida Pues nos Un problema que él tuvo Tuvimos como que Más acercamiento Entonces este Pues de ahí fue como que Empezamos a hablar un poquito ¿No? La verdad es que Pues que pienso Que está mal Porque pues en algún momento Él Tengo medios hermanos Incluso Ok Pues prácticamente Digo yo no conozco Conozco un parte de la historia De por qué Por qué no estaba Pero No por completo Claro Pero pues hizo Cargo más de unos Que de otros Entonces pues eso Eso está mal Si era por lo menos No que diera algo Porque Pues creo que Eso es lo de menos ¿No? Lo material es lo de menos Pero simplemente el cariño Era importante darlo Y eso es algo que no tuve Exactamente Dice por acá Ángel Balbuena De mi padre Aprendí a ser responsable Trabajador Y respetuoso Con las mujeres Muy bien Ahí está el ejemplo Mi estimado José En tu caso Mira Lo que te puedo decir Es que Cada cabeza En su mundo Se me hace Muy irresponsable Eso de Voy por los cigarros Y no regreso Pero Yo creo que Debemos de Aprender a A ver que Nuestros padres Aprendieron De lo que ellos Vieron Hasta atrás No es justificación Ni mucho menos No voy a justificar A ningún padre Que se va Pero Algo les ha de pasar Por la cabeza ¿No? Como para Abandonar el barco Así como así Y ¿Qué te puedo decir? No lo viví Es desagradable Yo creo que Esa situación Y sobre todo En el grado De impotencia E indefensión Que dejas a los hijos Claro Por supuesto Pues más bien Yo creo que Que les hacen falta Este Huevitos No Este ¿Cómo se llama? No, no, no Yo creo que les hace falta Como motivos Para Pues hacerse responsables Ay Lupita De veras hombre Pero bueno Es parte del show Ni modo Ni modo Es Efectivamente Cada cabeza es un mundo Y Pues bueno Sus motivos tendrán Ya casi para despedirnos Ahora sí Para una parte Nostálgica Bonita y amena ¿Cuáles son las caricaturas Con las que ustedes convivieron? Con las que ustedes crecieron Y ahorita por ejemplo Les tocan con sus hijos Hay dos Dos que se acuerden Dos con las que tú Este Hayas tenido tu infancia Y dos para Para tus hijas ¿No? En este caso Pues mira A mí todavía me tocó Los pica piedra Ok Y los supersónicos Ya tienen Digo más años Pero todavía me tocó Y pues ahorita Digo esas caricaturas Ya no se ven Esas ya no se ven Pero ahorita Creo que las que están De moda Y que les gustan Mis hijas Pues es Peppa Pig Y pues La princesa Sofía Son las que Ahorita que dices Peppa Pig Precisamente Por ahí hay un chiste Muy estúpido Que dice que Si sabías que Peppa Pig Va a ser mamá Y Scooby-Doo papá ¿No? Ahí está El estimado José En tu caso Mira Mi hija todavía alcanzó Todo lo que fue Cartoon Network Todo lo de hacia atrás Si alcanzó a ver Todo Y mi hijo Este Ve ahorita Todas las caricaturas Chinas O japonesas No sé qué son Sí, sí, sí Y los senté a ver Remy A los dos Sobre todo cuando Se muere corazón alegre No, me toques ese son Esas eran caricaturas Y te hacían llorar Esas sí te hacían llorar Ay, no No que destruyen a Goku O no sé a quién destruyen Pero Esta sí te hacía llorar Ay, no Exactamente Sí, no Qué Genki Dama Ni qué nada Esas sí eran cosas tristes Completamente de acuerdo Ay, no De veras Pues ya para despedirnos Ahora sí A los dos De manera individual Ahora vamos al revés Mi estimado José Primero De mi padre aprendí Que fue el hashtag De esta semana De mi padre lo aprendí todo Todo Soy Soy lo que soy por él La verdad Por su exigencia Por su actitud Ante las cosas Y Que siempre estuvo ahí ¿No? Le enseñó todo Ok Perfecto En tu caso Mi estimado Rom Pues igual Creo que Digo Como te mencionaba Hace un momento Pues la responsabilidad De hacer De hacer las cosas bien Y que pues Prácticamente Pues también Digo Parte de que Él me dio el estudio Pues toda esa responsabilidad De hacer todo eso Pues creo que Es lo que más me quedó Digo Tengo Muchas cosas de él Pero Pero sí creo que La más La más fuerte Podrá ser la responsabilidad Que él me enseñó A ser responsable De las cosas Buenísimo Pues ahí está Para que vea que sí sirve De algo tener papá Las nuevas generaciones Considéralo también ¿No? Si es una figura Al final del día Es parte de una familia Dice por acá Últimos comentarios Lau Labra Dice De mi padre Aprendí a tener Y cumplir mi palabra Muy bien Ahí está Muchísimas gracias Y Ernesto Martínez Dice por acá De mi padre Aprendí a jugar fútbol Sí También el tema De los deportes Es básico Y bueno Al igual que él Bueno Si ustedes quieren aprender Y enseñarle a sus hijos A practicar algún deporte Pues que sea siempre Con el equipo completo Y los accesorios adecuados También Y para eso están Nuestros amigos De P&P Deportes Donde encontrarás Balones Playeras Calcetas Pesas Mancuernillas Y un equipo de Pues para karate Box Entre muchas otras cosas más Búsquelos por favor En las redes sociales Como P&P Deportes Mantente bien Y mantente equipado Pues ahí está Mi estimado Ro Muchas gracias Por estar el día de hoy Con nosotros Al contrario Igualmente Gracias por la invitación Y a la sana distancia Mi estimado José Gracias Muchísimas gracias Gracias a ti Muchas gracias Hasta luego Buena tarde Un gustazo Pues ahí está Ya se finí Se acabó lo que se vendía Se acabó la sociedad moderna Los dejamos con Let's Talk Marketing Yo soy Jorge Escamilla H Nos saludamos y escuchamos La próxima semana Esto fue La Sociedad Moderna Te invitamos a que nos escuches El próximo viernes Equipallas Sígueme en las redes sociales De Jorge Escamilla H Recuerda que en la Sociedad Moderna Nosotros hacemos el programa Y ustedes ponen los temas Todos los viernes A las 6 de la tarde Por Proyecto Radio MX Punto com Adquiere el libro La Sociedad Moderna En www.jorgeescamilla H. Punto com Mensaje subliminal No patrocinado Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Que raro es vivir en un mundo mejor No, 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 no